Ok Público, aquí está Nelson Velázquez a manos de DJ Rubén Filoria, el duro del vallenato. Sé que es muy raro que como a mí también a usted se le haya dado por confesarme que no recuerda ni tampoco sabe dónde antes nos hemos encontrado. Que a su pasado me le parezco y al presente demasiado que no comprende por qué le agrada que le diga que es hermosa si él también se lo ha expresado. Que aunque es ajena logro también enamorarse de mi vida que no es su culpa ni tampoco ha sido mía. Que nos gustemos, que nos amemos y suspiremos porque al vernos nos deseamos. Que nos amemos y que hasta hoy ya nos queremos demasiado y aunque sabemos que no está bien pero es peor si lo callamos. Y yo no puedo ni a usted tampoco separarse de mi lado que aunque juró en el altar amar a otro eso no le va a impedir. Que nos amemos y suspiremos porque al vernos nos deseamos. Que nos amemos y que hasta hoy ya nos queremos demasiado demasiado Ojalá todo lo que sabemos de los doce entre nosotros que no hayan otros que no hayan otros que por la envidia de saber que ya me quieres se entrometan en lo nuestro Si es pecado querernos tanto como lo estamos haciendo que nos perdonen porque no es fácil dominar al corazón cuando nace un sentimiento Que ahora no importa que nos critiquen y que nos mire la gente que no es tu culpa ni tampoco ha sido mía que nos gustemos Que nos amemos y suspiremos porque al vernos nos deseamos Que nos amemos y que hasta hoy ya nos queremos demasiado y aunque sabemos que no está bien pero es peor si lo callamos Y yo no puedo ni usted tampoco separarse de mi lado Que aunque juró en el altar amar a otro eso no le va a impedir Hoy perdí de mi vida la parte más linda Esa que fue llevarte en mi vida Esa que me duele perder Sabes bien que ha sido lo mejor en mi vida Perderte es lo último que quería No sé cómo pudo suceder Es una historia que en mi memoria No tendrá final feliz hasta no saber que me perdonas Para que vuelvas a ser mi estrella A ser la protagonista de toda la vida que me queda Porque sé que yo tal vez te fallé Me porté muy mal No supe comprender Tal vez me equivoqué Te prometo no vuelve a pasar Porque te juro me siento perdido No le encuentro a mi vida camino Si no vuelves conmigo a estar Es una historia Que en mi memoria No tendrá final feliz Hasta no saber que me perdonas Yo sé bien Que dañé lo que había construido Que tu corazón está dolido Y que no me quieres ver más Pero aún Es grande lo que los dos sentimos Debemos luchar por vivirlo Y olvidar que te fallé Y es que no he vuelvo a ser el mismo Desde que tú te marchaste No quiero vivir si no es contigo Para que vuelvas a ser mi estrella A ser la protagonista A ser la protagonista de toda la vida que me queda Llevo una hora esperando Esperando que llegues Para detener el tiempo Que se pierde en el silencio Y tú no llegas Para calmar este cuerpo Que está loco por tus besos Y un suspiro que está dentro Vuela mi imaginación Deslumbrando tu sonrisa Jugueteando con la brisa Y siento nervios Porque hoy Se han cumplido Algunos meses Mi vida Algunos meses Mi vida De nuestra relación Y es por ti Que esperaría sin fin Es por ti Que siento el mundo feliz Es por ti Es por ti Que desearía vivir Es por ti Es por ti Que esperaría sin fin Es por ti Que siento el mundo feliz Es por ti Es por ti Que desearía vivir Junto a ti Llegas, me sorprendes por la espalda Vuelve a mi Vuelve a mi la confianza Y me besas con tus dedos Que se hunden Sobre mi cuerpo Y me contagias Todo lo que estoy viviendo Porque ya estoy aprendiendo A dar todo lo que siento Y me besas con la espalda Y me besas con pasión Mágica es la intimidad Juntos despertamos hoy Y quiero decirte ya Se han cumplido Se han cumplido algunos meses Mi vida Algunos meses Mi vida De nuestra relación Y es por ti Que esperaría sin fin Es por ti Que siento el mundo feliz Es por ti Es por ti Que desearía vivir Cuando te vayas No soñaré con cosas Que me hagan mal Solo tendré en mis sueños Tu amor Que es lo normal Cuando te vayas Sufriré por tu abandono Lloraré también un poco Nadie lo podrá evitar Y eso me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa al llanto Eso me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa al llanto Eso me pasa por quererte tanto Por amarte tanto Por quererte tanto Eso me pasa por quererte tanto Por amarte tanto Por quererte tanto Cuando te vayas Lloraré por siempre acostado Sobre mi cama Y estarás en mi mente Por siempre grabada Y borraré Toda la ilusión De tenerte Y de sentirte Y de sentirte Y de sentirte Que es lo que siempre De ti yo esperaba Cuando te vayas Cuando te vayas Estaré por siempre Estaré por siempre solo Y de sentirte Y de sentirte Y de sentirte Me dan ganas Me dan ganas de buscarte Pa' ver si un día Regresas a mí Para darte besos Para darte besos Y no dejarte jamás Para abrazarte tan fuerte Que no te puedas soltar Y no ha pasado un día Y no ha pasado un día Que no piense en ti Hoy quiero darte besos Y no dejarte jamás Y quiero abrazarte tan fuerte Que no te puedas soltar Y ahora vivo triste Viviendo de recuerdos No sé cómo encontrarte Y me ahogo sin tu amor Y estoy decidido Olvidarme de este orgullo Soy solamente tuyo Y vivo para ti Y es que seguir sin tu cariño Es algo insoportable Quisiera poder hablarte A ver si un día Regresas a mí Ay, para darte besos Y no dejarte jamás Para abrazarte tan fuerte Que no te puedas soltar Y ahora que se ha ido Cuánto me arrepiento Vivo confundido No tengo calma No tengo calma Ni un momento Y ahora que no la tengo a mi lado Me doy cuenta de que la perdí Ella era mi vida Y ahora que no la tengo Conmigo en estos momentos Me doy cuenta que sin ella No puedo vivir No puedo, no puedo Vivir sin su cariño Ay, me muero, me muero Si no la tengo conmigo Ay, no puedo, no puedo Vivir sin su cariño Ay, me muero, me muero Si no la tengo conmigo Si no la tengo conmigo Llevo su recuerdo noche y día Con el dolor de haberla hecho sufrir Yo cambié por llanto su sonrisa Espero que vuelva Que dile me perdone Para hacerla feliz Recuerdo su cuerpo Su linda mirada Estoy enloqueciendo Creo que no podré olvidarla Y ahora que no tengo sus caricias Siento frío porque ya no está Y es que añoro tanto su sonrisa Porque ahora que no la tengo Conmigo en estos momentos Quisiera cambiar la historia Y hacerla feliz No puedo, no puedo Vivir sin su cariño Ay, me muero, me muero Si no la tengo conmigo Ay, no puedo, no puedo Vivir sin su cariño Ay, me muero, me muero Ay, me muero, me muero Si no la tengo conmigo Sé que no soy El lucero aquel que imaginaste La paloma blanca que soñaste Pero si soy Pero si soy Aquel que te quiere tanto Sé que no soy El más tierno El que te llena de detalles El que finge para hacer feliz tu vida Pero si soy Pero si soy Para alejarme de tu vida Por Dios que no lo entiendo Música Si mi vida toda te la di Si en mi mundo solo reinas tu ¿O acaso no entiendes? Música Que no hay nada que pueda acabar Lo bonito que siento por ti Lo bonito que siento por ti ¿O acaso no entiendes? Música Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Ven a mi Que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Ven a mi Que quiero hacerte feliz Música Te vas de mi Y me quedo tan solo y tan triste No quisiera pensar Que es eterno el dolor Música De tu despedida Tan solo sé Me equivoqué Que hice todo lo humano Para hacerte feliz Quizás lo que buscabas No estaba en mi Me equivoqué A mi manera Te di todo para que comprendieras Que eras tu la que mandaba en mi alma Que eras todo en mi vida Música Y no me canso De gritar con fuerza los cuatro vientos Que eres tu lo más bonito en mi vida La que alegra mis días Música Solo espero que vuelvas a mi Mis errores voy a corregir No digo mentira Ve y le dices que sin ella no soy nada Ve y le dices que en las noches ya no duermo Y que me ahogo en este mar de sentimientos Ve y le dices que no lloro más Que no queda ni una lágrima Que ya todas las he derramado por su adiós Música Sepulto mi risa su partida Y ahora todo es diferente Que ya no tengo un motivo Para vivir Dile que en las noches ya no duermo Dile que me muero Cada vez que respiro y no está Ve y le dices que regrese Que me duele su partida Que si no regresa no puedo vivir Ve y le dices que regrese Que me duele su partida Que si no regresa pronto yo me muero Sorprendido me quedé al ver en sus ojos La seguridad de ir sin mi en la vida Yo que nunca pensé que podría amar tanto Música Hasta perder la razón por su partida No tiene sentido ya mi vida Hasta hablando me ven solo Todos dicen que estoy loco por su amor Música Sepulto mi risa su partida Y ahora todo es diferente Que ya no tengo un motivo Para vivir Quisiera gritar mil cosas Quisiera sentir que tengo Las fuerzas para vivir sin ti Pero se escapa de mi mente Algo extraño y no puedo evitarlo Que es mas fuerte que yo Ni nada puedo hacer Porque tu no me miras Me muero por tu amor Pero no entiendo porque me lastimas Tu indiferencia cruel Maltrata a mi pobre alma No se que voy a hacer sin ti No se, no se, no se Si tenga calma Será el final Si te vas de mi Si tu no estas Ya no hay nada Y será el final Si te vas de mi Si tu te vas Ya no hay nada Y será el final Si te vas de mi Si tu te vas Ya no hay nada Y será el final Si te vas de mi Si tu te vas Ya no hay nada Lo mas lindo que pude tener Sin duda eres tu No lo puedo negar Tu me enseñaste el verdadero amor Y ahora si se porque No te puedo olvidar Quizas muchos labios He besado Pero jamas he logrado Sentir esa pasión Que me transporta Que me transporta a otro mundo Que invade mi sentimiento Me hace vibrar Por ti Tal vez esta de mas Pedir que me perdones Lo se mi amor falleo Pero te pido Que no me abandones Nunca pensé querer Como te estoy queriendo Regresa pronto a mi Mira que estoy muriendo Y que será De las cosas que pensé Dime tu que puedo hacer Si ya no estas Si ya no estas Que debo hacer Con los sueños que inventé Esos que no realice No lo puedo creer Desapercibido E inconstante Sobraron detalles De tu parte Sobraron detalles Fui necio Y te cansaste De amarme Mío fue el error Por no apreciarte No me da pena decir Que aun te quiero Que aun te extraño No me da pena decir Que aun te quiero Que aun te amo Que te recuerdo Y que te extraño Y que te extraño Cuanto te extraño No me da pena decir Raimara 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 Tristeza en mi rostro Y un perfil caído Quedo con tu adiós Hoy solo se escucha Hoy solo se escucha Decir pobre hombre Tan solo quedo Hoy solo se escucha Decir pobre hombre Tan solo quedo Después Después de darte todo Tanto amor Y mi alegría Te marchaste Y me dejaste Muy triste Y dolido Tu amor Se ha marchitado Mi esfuerzo Ha sido En vano No quisiste No quisiste Perdonar Y aun te amo Quisiera escuchar De tus palabras Aunque nada cambie Que me amas Y que otros labios No has besado Porque de ti sigo Enamorado No me da pena decir Que aun te quiero Que aun te extraño Que te recuerdo Y que te amo Cuanto te amo No me da pena decir Que aun te quiero Que aun te amo Que te recuerdo Y que te extraño Cuanto te extraño No te preocupes por mi Yo voy a estar bien Y te puedes marchar Te agradezco el tiempo Que estuviste aquí Te juro que nunca Te voy a olvidar Y te regalo Y te regalo mi fe Si la necesitas Para caminar Y llegar a un mundo Donde yo no este O por si algún día Quieres regresar Mientras te alejas Mas te siento Y en tu retrato Me duelen las manos Mientras te pierdo Mas te pienso Y tus siluetas Se pierden Se pierden Mientras te pierdo Mientras te pierdo Mas te pienso Y tus siluetas Se pierden El viento No te preocupes Por mi Aunque se bien Sin ti No soy feliz No te preocupes Por mi Aunque se bien Sin ti No soy feliz Mientras te pierdo Mientras te pierdo Mas te siento Y tus siluetas Se pierden En el viento Mientras te pierdo Mas te pienso Y tus siluetas Se pierden En el viento En el viento Te llevas la sonrisa De mi vida Y hasta la sombra Ya se me va Con tu presencia Es imposible Que detenga Tu partida Pues es mejor Que te lo diga Tu conciencia Si alguna vez Recuerdas Que te amo Y se te ocurre Regresar Hasta mi vida Ten bien presente Que mi amor Va a estar sentado En el lugar Donde miraba Tu partida Nunca te olvides De Dios He hablado Con el Y me dijo Que tu Necesitas Tiempo Para caminar Y así Comprobar Que tu vida Soy yo Y se me aleja El dolor Si recuerdo Que lo que Quieres Vivir Tal vez Por ahora No sea junto A mi Pero que algún día Me darás El amor Quisiera verte Expresar mi amor Y en un beso Brindarte el corazón Me pongo triste Al no escuchar tu voz Será tu rostro Lo que me enamoró Y no he podido Contener el llanto Pasan las horas Todavía no me hallo Ay que será de mi A cada instante Te vivo pensando Quiero decirte Quiero decirte Que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul A mi corazón Brindaré yo a ti Para amarte Tus ojos Y tu pelo Me dominan Tu cuerpo Es que admira Y me fascina Sin ti Yo no haya noche No haya día Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Yo no he podido Olvidar tu amor Desde el momento En que tu piel Me amó Y es que ni el tiempo Disipa mi ilusión Tú eres ternura Que inspira mi pasión No sé si tú Me quieras tanto, tanto Lo que sí es cierto Es que me estás matando Ay, ten piedad de mí Cuando en mis noches Te paso pensando Miró en tu foto Y terminó es llorando Y empieza a mi sufrir Nada tengo Porque te perdí No hay razón Para vivir así Siempre yo quise tenerte Conté con tan mala suerte Que te encuentras Tan lejos de mí En silencio Me acompaña un corazón Que pulsadas Ya lo da Por el dolor Yo lo entiendo Soy consciente Que esta tristeza Que siente Por el hecho De perder una ilusión Un amor De amor sé Que no me voy a morir Pero puede ser De la soledad Sin palabras Nada ya que decir Mudo quedé Cuando te vi partir Me confunde Más el triste final Ese enlace Que nos causó ese mal De qué forma Yo te puedo explicar Que sin ti Yo no puedo ser feliz Ay, feliz Por eso vivo afligido De muerte Yo estoy herido Ya mi cuerpo No resiste Sin tu amor Yo estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte Yo estoy herido Ya mi cuerpo No resiste Sin tu amor Yo estoy perdido Solamente Porque ya no está Ese amor De ayer Que me enamoró Luego se marchó Por eso vivo afligido Por eso vivo afligido De muerte Yo estoy herido Ya mi cuerpo No resiste Sin tu amor Yo estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte Yo estoy herido Ya mi cuerpo No resiste Sin tu amor Yo estoy perdido Ya no duermo Por pensar en ti Y no hay gracia Que me haga reír Hay un cuerpo Que esta inerte Que solo quiere tenerte Y que sigue esperando Por ti Lentamente esta agonizando De amor Esta débil Sin fuerzas Para seguir Siendo que eras La esperanza De la vida La confianza Eres la única razón Para vivir Y ser feliz No he podido Arrancarte de mi Lo he intentado Pero no soy capaz Soy esclavo De la soledad Solamente Porque tu no estas Como Quiero Volver A empezar He seguido Pensando En tu amor Ven Revive Toda Mi pasión Que hoy enfermo Esta Mi corazón Ahí De amor Sé Sé Que embargas Mis sueños Mis ilusiones Mis alegrías También sé Que no hay madrugada Que no seas tú El deseo de mi vida Dame ya Toda tu fantasía Tu olvidar de aquella noche El odio que sentía Mira bien Mira bien Que iluminas mi vida Y no resisto Ya más penas Que me hagan heridas Sin ti No sé Qué hacer Sin tus besos Si contigo Yo quiero hacer Otro universo Amor Te extraño Tanto Que no sé Que me duele Amor Te pienso Tanto Que mi mente En blanco Se pierde Amor Te extraño Tanto Que no sé Que me duele Amor Te pienso Tanto Que mi mente En blanco Se pierde Vivir así Sin ti Mejor No tengo Vida Vivir así Sin ti Prefiero Morirme Amor Te extraño Tanto Que no sé Que me duele Amor Te pienso Tanto Que mi mente En blanco Todo se pierde Cielo Ignoras Las noches Que yo Triste Pasado Como tú Dices Que lloras Es porque Tu orgullo Se ha sobrepasado Comprendí Que no hay Tiempo que sobre Debo hacerme A tu lado Pronunciar Tu nombre Aunque aquí Haya un corazón Que llore El curso De mi alma Lo detendrán Tus amores Como ya ves Perderé Perderé La noción Del tiempo Anhelaré Tus caricias Y todo Tu aliento Amor Te extraño Tanto Que no sé Que no sé Que me duele Amor Te pienso Tanto Que mi mente En blanco En blanco Se pierde Vivir así Sin ti Mejor No tengo Vida Vivir así Sin ti Prefiero Morirme Filoria En algún En algún rincón De un salón De clases Se quedó El recuerdo De un primer amor A quien fue Mi luz Mi sol Mi motivación Hoy la acabo De perder Le hice daño Cuando mis amigos Me pregunten Qué pasó Qué pasó Con el amor Que quería Tanto Tanto Mis ojos Delatarán Mi dolor Cometí El peor Error Engañé A quien me Quería Tanto A quien era Todo 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 lo que Tenía en la vida Hoy la acabo De perder Le causé Una herida Una herida Que ella era Todo 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 Mis esperanzas Van perdidas El dolor Que le causé Dejó Mil heridas Mil heridas Siendo Siendo Ella todo Para mí Ella era Todo Ella era Todo Para mí Ella era Todo A quien era Todo 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 lo que Tenía en la vida Hoy Hoy la acabo De perder Le causé Una herida Una herida Una herida Cuanto Lo que Quiero Por lo que Por lo que Más quieras No me Olvides Por favor Dame la Oportunidad Reconquistar Tu corazón Solo Dios sabe Lo arrepentido Que estoy Que mi Que mi propia Alma Doy Por tenerte Entre mis brazos Porque Tú eres Todo 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 lo que Tengo En la vida Y no te Voy a Perder Si tú eres Mi vida Eres mi vida Porque Eres Todo 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 Lo que Te quiero en la vida Y no te Quiero Perder Si Tú eres Mi vida Eres mi vida Ella Era todo Para mi Ella Era todo Ella Era todo Para mi Ella Era todo Que no te visite mas Eso es lo que Que tú quieres Te cansaste de amar A este hombre Que te adora Que quieres Amistad Después De ser Mi vida Eso Yo no lo acepto Mejor No somos Nada No Podría Mirarte Y Saludarte Como Antes No Saldrían Mis palabras Al Encontrarnos Nuevamente Porque Este amor Tan grande No habría Como esconderlo Se Notaría En mis ojos Se sudaría Mi frente Por eso Ahora te Digo Y fuerte Te Repito Si Tú No eres Mi vida Mejor No somos Nada Si No puedes Quererme Mejor No somos Nada Si No puedes Amarme No quiero Esta vida No quiero Nada No quiero Nada No quiero No puedes Amarme No quiero Esta vida No quiero Nada No quiero Nada No quiero Nada Sin ti Me han pagado Mal Cuando pienso Que me quieren Para mi Ya es normal Perder Con los Amores Pero es que La verdad De ti No lo esperaba Que fueras A dejarme Sin motivos Ni razones Ya no Volga A rodarte Ni a pedirte Explicaciones No seré Una molestia Esas no son Mis intenciones Y es que Este amor Tan grande No habría Como esconderlo Se notaría En mis ojos Se sudaría Mi frente Por eso Ahora te digo Y vuelvo Y te repito Si tú No eres Mi vida Mejor No somos Nada Como quisiera Revolver El tiempo Y enamorarte Si Que sientas Miedo De entregarme Tu amor En cada beso Porque Solo estaría Mi corazón Esperando Para decirte Quiero Ahora soy libre Quiero ser Tu dueño Si eres la reina De mi corazón Pero No puedo hacerlo Y me da tristeza Porque te perdí Otra reina Otra reina En tu nombre Y en aquel castillo Que hice Para ti Y es difícil Para mí Fingir Que no me interesas Para verla Ella feliz Y no causarle Tristeza Ya no puedo Permitir Que en mi rostro Que en mi rostro Sea evidente Que estoy sufriendo Por ti Que te quiero Para siempre No sé Que será De mi Si ya no Tengo tu amor Es difícil Ya vivir Cuando llora El corazón Pero Pero No puedo hacerlo Y me da tristeza Porque te perdí Otra reina En tu nombre Y en aquel castillo Que hice Para ti Otra reina En tu nombre Y en aquel castillo Que hice Para ti Si yo pudiera Devolver el tiempo En cada pestaña Miles de besos No alcanzarían Para decir Te quiero También Para hablarte De mi pasión Porque una tarde Quedé sin aliento Cuando escuché De tus labios No puedo Quererte Porque tienes Otro amor Quiero Robarte Un beso Para que así Entiendas Que siento Por ti Quiero Robarte Un beso Yo te necesito Para ser feliz Te he querido Tanto Que Hasta el amor Me tiene celos Porque Yo daría Por ti Lo que soy Y lo que tengo Porque Porque no Quieres Ceder Por no hacer Daño A terceros Se que Me toco Perder A la Dueña De mis Sentimientos No se Que será De mi Si Ya no Tengo Tu amor Es difícil Ya Vivir Cuando Llora El corazón Ay ¿Qué tal? Si yo te vuelvo A ver A lo mejor Te preguntarás Si yo puedo Vivir Si yo puedo Reír Si sabes bien Que me muero Por ti Hoy mis manos No aceptan Tu adiós Me pregunto Si fue junto A ti Que perdí Que perdí Mi sentir Que perdí Mi soñar ¿Cómo vas A dejarme de amar? Si lejos De tu mundo No tendría Nada Sería un vagabundo Perdido Sin rumbo Por más que lo intente Lo podría vivir Serían varas ilusiones Esperanzas Y sueños No habrían amaneceres Tampoco atardeceres Se tendría mi ocaso Sería un fracaso Que lejos de ti Mi mundo es hostil ¿Qué dirá la gente Al verme tan diferente? Yo te amo Y no puedo callarlo Mi amor Que eres tu Mi completa Y mi verdadera ilusión Que este amor Que este amor Que siento es por ti Me miraste a los ojos Diciendo que sí Que mi luz Que mi paz Que mi mar Eras tú Lo juro por Dios Lo juro por Dios Que te amo a morir Sin ti son mis besos Sin ti son mis abrazos Fuertes y brillantes Como los rayos del sol Sin ti son mis caricias La dueña de mi lisa Que sea la luna Que diga Que te mueres por mi Ay yo te amo Y no puedo callarlo Mi amor Que eres tu Mi completa Mi verdadera ilusión Que este amor Que este amor Que siento es por ti No hay instante Que no piense en ti Pero tu rostro en la foto Mi amor Y es mirándote a ti Delirando por ti Como un loco Deambulando sin fin Si mi arrullo Ha sido tu amor Hoy abandonado Con tanto dolor Mi dignidad se acabó Mi corazón estalló Esperando a que te vuelva a tener Me invade el sentimiento Ya no tengo tiempo Ya no siento nada Solo estas palabras Las que dicen Te amo Y que te extrañan Tanto Eres dueña de mi alma Y de este pobre corazón Vi partir tu risa Junto con la brisa Se aguaron mis ojos Todavía lloro Si tantos recuerdos Me van a matar No quiero recordarte Quiero estar junto a ti Y yo te amo Y yo te amo Y no puedo callarlo Mi amor Que eres tu Mi completa Mi verdadera ilusión Que este amor Que este amor Que siento es por ti Me miraste a los ojos Diciendo que si Que mi luz Que mi paz Que mi mundo Eras tu Lo juro por Dios Lo juro por Dios Que te amo a morir Si en ti son mis besos Si en ti son mis abrazos Fuertes y brillantes Como los labios del sol Si en ti son mis caricias La dueña de mi risa Que sea la luna que diga Que te mueres por mi Como voy a pedirle Inocencia a tu alma Si yo no soy un santo Como voy a pedirle Pureza a tus labios Si los míos están gastados Tal vez no seas la mejor mujer del mundo Pero eres la que quiero Con errores y virtudes Después que te conocí Y así te adoro Porque no somos Dios Para poder juzgar Tu comportamiento Y ahora solo te quiero Para mi Sin importar tu pasado Porque a pesar De que en tu vida No fui el primero Y yo aprendí Que hay valores Que van por dentro Que ni el tiempo Ni el tiempo ni nada Los podrán borrar Porque a pesar De que en tu vida No fui el primero Yo aprendí Que hay valores Que van por dentro Que ni el tiempo ni nada Los podrán borrar Y no me importa Tu pasado No me importa Lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tu Y no me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tu Para mi es difícil Cambiar todo eso Pero quiero intentarlo Para mi es difícil Pero voy a hacerlo Porque te quiero Sé que no tienes la culpa Que hayan jugado Con tus sentimientos Por ti yo lucharé Contra mareas y vientos Aunque me duela mucho Quien dice en la vida Que nunca ha pecado Está mintiendo Aprendí que en la vida Todos los errores Pueden corregirse Si tu quieres que me marche Yo me voy a marchar Si tu quieres que te olvide Yo te voy a olvidar Porque ya me he acostumbrado A pasar el tiempo sin ti Te confieso Te confieso que el cariño Ya no existe en mi vivir Quiero borrar ya tu imagen Y sacarte de mi pecho Quiero olvidar tu mirada Que dejaste clavada En mi pensamiento Quiero sacarte de mi vida Y borrar ese recuerdo Y borrar ese recuerdo Quiero olvidar tu locura Y esos arrebatos Que son mi tormento Que culpa tengo yo De que ya no te quiera Que culpa tengo yo Que matarás mi cariño Y como hago yo Porque no vale la pena No puedo continuar Soportando tus caprichos Si tu quieres que me marche Que yo me aleje Ya de tu lado Si tu quieres que te olvide Que yo te olvide Ya te he olvidado Y no me importa Y no me importa Estar uno cerca de ti Que tu quieres que me marche Que yo me aleje Ya de tu lado Que tu quieres que te olvide Que yo te olvide Ya te he olvidado Y no me importa Y no me importa Estar más cerca de ti Que culpa tengo yo De que ya no te quiera Que culpa tengo yo Que matarás mi cariño El maestro del vallenato DJ Rubén Filoria Calidad insuperable Ya llegó la primavera El verano ya se fue Ahora flores en los campos Que bonito atardecer Que el amor nace en invierno Con toda su tempestad Pero ha llegado la calma Y yo no te espero más Ayer te entregue mi vida Pero todo ha sido en vano Te has burlado de mi vida Tu vives tranquila Yo sigo soñando Quiero sacarte de mi pecho Y borraré ese recuerdo Y borraré ese recuerdo Quiero olvidar tus locuras Y esos arrebatos Que son mi tormento Que culpa tengo yo De que ya no te quiera Que culpa tengo yo Que matarás mi cariño Y como hago yo Y como hago yo Porque no vale la pena No puedo continuar Soportando tus caprichos Que tú quieres que me mate Que yo me mate Ya de tu lado Que tú quieres que te olvide Que yo te olvide Que yo te olvide Que yo te olvide Y no me importa Y no me importa Estar más cerca de ti Que culpa tengo yo De que ya no te quiera Que culpa tengo yo Si mataste mi cariño Y como hago yo Porque no vale la pena No puedo continuar Soportando tus caprichos Que culpa tengo yo De que ya no te quiera Que culpa tengo yo Que matarás mi cariño Y como hago yo Porque no vale la pena Porque no vale la pena No puedo continuar No puedo continuar Porque no vale la pena Porque no vale la pena La pena No vale la pena No vale la pena